para la toma de muestras de COVID-19. Las cosas que deben hacerse no tienen por qué aplazarse. El deber es un Dios que no tolera ateos, dijo León Tolstoy. Y a veces nos arrepentimos de lo que no hacemos y de los resultados de lo que hicimos. Avanza sin miedo, aunque esta inscripción quede sobre tu tumba. Aquí yace. Avanza sin miedo, aunque esta inscripción. Avanza sin miedo, aunque esta inscripción.